Estás sufriendo por mí, no es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celos ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ, derrochando flow y sin pasarela, like Miu Miu No soy italiano y me siento vela, la mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco, de toda la baby tu favorita, pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celos ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, 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 no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver, entre mis celos ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes De la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mi No es por nada pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad Ni es por engreída Pero ojo por ojo Diente por diente Ley de la vida Hoy solo salí Pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel Y tú tan low para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver Entre mi celu ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes De la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que cute, cute Derrochando flow y sin pasarela Like miu, miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel Y tú tan low para rogarte No, 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 no Te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no, no hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Y en pintura te quiero ver Y ante mi celu ya te borré Y en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí No es por nada pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Y en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela Like Miu Miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí Pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel Y tú tan low para rogarte Y en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensar No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo no No hubo tiempo no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no Y en tu sueño puesta pa' janguear, pa' janguear... Estás sufriendo por mí, no es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan lo para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ, derrochando flow y sin pasarela, like Miu Miu No soy italiano y me siento vela, la mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco, de toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan lo para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no hubo tiempo, no hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan lo para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí, no es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan lo para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ, derrochando flow y sin pasarela, like Miu Miu No soy italiano y me siento vela, la mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita, pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan lo para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo no, no hubo tiempo no Hace rato subí de nivel y tú tan lo para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve No, no, no Hace rato subí de nivel y tú tan long para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celulas te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que cute, cute Derrochando flow y sin pasarela like miu miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí Pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan long para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celulas te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve ¡Suscríbete al canal! ¡Viste! Gracias por ver el video. Solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte, no hubo tiempo no, no hubo tiempo no, hace rato subí de nivel y tú estando para rogarte. Ni en pintura te quiero ver, ante mi selu ya te borré, ni en tu sueño puesta pa' ti, cuidadito te caigo. De la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí, no es por nada Pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel Y tú tan long para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que cute, cute Derrochando flow y sin pasarela like miu-miu No soy italiano y me siento vela Entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel En tus sueños puestas pa' janguear, 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 pa' jang En pintura te quiero ver, y ante mi celu ya te borré, y en tu sueño puesta pa' ti, cuidadito te caes, de la nube en la que tanto tiempo te tuve. En pintura te quiero ver, y ante mi celu ya te borré, y en tu sueño puesta pa' ti, cuidadito te Boxeiano's. De ley de la vida Hoy solo salí Pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel Y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes De la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que cute cute Derrochando flow y sin pasarela Like miu miu No soy italiano y me siento vela La mezcla que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí Pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel Y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes De la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensar No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no No hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel Y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver Y ante mi celu ya te borré Y en tu sueño puesta pa' ti How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind When I look at my side I see nothing good I see all the fly Cuidadito te cae Conce la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí No es por nada pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad Ni es por engreída Pero ojo por ojo Diente por diente Ley de la vida Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan long para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver Y ante mi celu ya te borré Ni en tu sueño Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes De la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que cute, cute Derrochando flow y sin pasarela Like miu, miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí Pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan long para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver No, 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 no